En el mundo de los negocios de hoy, las empresas necesitan tener la seguridad de que su personal se encuentra en las mejores condiciones. Es por eso que las organizaciones buscan aliados que garanticen este servicio para generar un valor agregado a sus actividades. National Tours es una empresa líder en transportes especiales, con gran reconocimiento a nivel nacional. National Tours inició su trabajo desde 1998 en el sector de transporte empresarial, escolar y turístico, y ha venido ampliándose hacia nuevos horizontes. Desde su inicio, ha sido reconocida por el profesionalismo de su personal competente y altamente calificado, capaz de cumplir con las expectativas de sus clientes. Reconocida además por cumplir con normas y decretos vigentes, y por el mejoramiento continuo en los procesos de optimización de su parque automotor, afianzando de esta forma la seguridad y confianza de sus clientes. Nuestra relación actual comercial que tenemos con National Tours está basada en la confianza, en el respaldo, en la seguridad y en la puntualidad que nos entregan con su parque automotor, que nos garantiza que transporta de una manera confiable, segura y oportuna nuestro recurso más importante, que es el personal. Es el personal porque es nuestra fuerza de trabajo y adicionalmente es quien se encarga de minuto a minuto durante toda su jornada de trabajo, de desarrollar cada uno de los pasos de producción que nos permiten tener la producción como la esperamos. Solamente de esa manera podemos ser competitivos. National Tours, al igual que los otros proveedores que tenemos dentro de la compañía, juegan un papel importante en el desarrollo de nuestro objetivo social, de nuestro fin productivo. Con la tranquilidad que ellos nos entregan, podemos desarrollar 100% con éxito nuestro trabajo. Nuestra organización lleva 10 años en el sector turístico, organizando y ejecutando excursiones para bachilleres y grupos en general. Nuestro proveedor de transporte, la empresa National Tours. Llevamos 8 años consecutivos trabajando con esta organización por su seguridad, por la responsabilidad, la credibilidad, la confiabilidad que brindan a nuestros usuarios. Y además cuentan con un equipo altamente calificado que responde a nuestras necesidades para atender bien a nuestros pasajeros. Y algo muy importante, cuenta con una flota de transporte de buses último modelos. Por esto y muchas cosas más, contamos con National Tours. Por esta y muchas razones más, National Tours es calidad en servicio. National Tours. National Tours. Calidad en servicios.